Familia, muy pronto llega un nuevo melodrama a Telemundo titulado La Mujer de Mi Vida. Y para enterarnos de quienes forman parte de este elenco, aquí recibimos a dos de sus protagonistas, Caterin Ciachoque y Mauricio Islas. Me encanta que vengan, bienvenidos hoy día. Ay, muchas gracias, qué rico verte y estar en familia otra vez. Cuéntenos por favor un poquito sobre La Mujer de Mi Vida y quiénes van a estar en ese elenco. Bueno, estamos, Caterin, tu servidor, la verdad estamos muy contentos y muy emocionados. con el proyecto, porque se ha hecho un equipo, una familia, nos hemos reído muchísimo conforme han empezado las grabaciones. Y bueno, también está Iván Sánchez, está Angélica Celaya, está Rodrigo Murra y David Ostrowski, Osvaldo Zararte, Patricia Reyes Espínalo. La verdad, el elenco está bien, bien padre y bien divertido. Pero ustedes son los que no son tan buenos. ¿Cómo es que se ríen tanto con ustedes si ustedes les hacen la vida de cuadrito a los demás? A todos, y entre nosotros y a todos. O sea, esto es, sí, que eso me ha gustado mucho este proyecto, que son, tiene gente muy buena, gente muy mala, otros que se van mezclando. Tenemos la, el melodrama tradicional que tanto nos gusta ver, eso tiene este proyecto. ¿Y quién va a ser más malo de los dos? Porque siempre hay uno que es un poquito más malo que el otro. Pues es que depende desde qué ángulo lo quieras ver. La verdad, nos hacemos muchas maldades todos entre nosotros. Nosotros somos una pareja donde traemos ahí nuestros queberes, pero realmente lo que va a suceder es cómo nos vamos enredando con los demás personajes, con el personaje de Rodrigo, con Iván, con... Pero a ver, ¿ustedes son una pareja que quiere o no quiere estar junta? Este, queremos, pero no podemos. O podemos, pero no queremos. Quieren mucho. Les tienen muy, muy curiosa. No, y no, y aparte yo no soy pareja de ella, yo tengo, o sea, yo soy pareja del personaje de Angélica, ¿no? Y Iván, que también empieza en la historia. Es que, ah, tienen que verla, tienen que verla, no podemos decir mucho. ¿Pero de qué se trata entonces la historia? Pues, una historia de amor. Un melodrama de amor. Sí. Tradicional. Todo gira como en qué, no. Pues mira, realmente... Una confusión, alguien que se va y regresa. Exacto. Y uno no lo conoce. Y no lo reconoce. Y no lo reconoce. Y no lo reconoce. Tiene una transformación. Y sabe quién es quién. Hay una transformación física y entonces él regresa por lo que es de él y lo que se encuentra es... Y a ver, ¿quién es quién? Es todo un cambio en la vida de la historia, de la familia, de los hijos, de los personajes, de todo lo que está alrededor. Y entonces eso se genera una trama ahí. Mirada, mirada, mirada. No, pero estoy intrigadísima porque yo creo que lo poco que cuentan intriga mucho como para ver esta historia que se estará presentando en el próximo año aquí en Telemundo y que obviamente será un éxito con todos esos actores maravillosos que tiene, incluyéndolo a ustedes. Yo quiero que se queden con nosotros aquí en Hoy Día porque hay mucho más que platicar y quiero ver si les puedo sacar algo más para poder compartir con la gente porque hasta ahora, para empezar, ¿cómo ha sido un poco la producción? Bueno, la producción ha sido increíble. Algo que hemos platicado mucho sobre el tema del formato, porque bueno, vamos a hablar de la parte visual del proyecto. Está, eso sí, aunque es una historia clásica, por decir, un melodrama. Dile que está ahí también, pero claro. Con esta historia de amor, la fotografía, la dirección, el desplazamiento de las cámaras, realmente eso es lo que ha cambiado mucho la parte de la producción. Está súper, súper, haz de cuenta que estás viendo una comedia romántica norteamericana, así, con esa fotografía, con ese formato, con esa... Pero con la calidez de lo nuestro, de lo latino, con esta calidez que nos caracteriza a nosotros. ¿Varoni va a estar como productor o como director de la serie? En esta, él es el productor general y bueno, ahí el jefe. ¿El jefe? Sí. Bueno, pues yo sé que nos va a gustar mucho y por lo menos me tiene intrigadísima y yo creo que yo soy una representación del público porque a mí me encanta ver las series, así que las estaremos esperando. Ustedes se quedan con nosotros para seguir compartiendo.